Era un día lluvioso y desapacible del mes de septiembre. Las nubes grisáceas cubrían todo el cielo en los albores del día y el agua caía con pujanza desde lo alto, empapando la tierra y formando aguaceros en las travesías de la población. El sueño diurno tiene un comienzo trepidante. Una persona con esquizofrenia que está ingresado en el Centro Residencial de Rehabilitación de Plasencia y va en busca de unos cines, de unos multicines, y se encamina por un camino de cemento junto al río Jerte. Entonces resulta que se pierde en un pueblo que no conoce, por no tomar la medicación y por el estado cansino y fatigoso que tiene, entra en estado de psicosis. Y le parece ver en ese estado de psicosis a una joven con un cuchillo clavado en la espalda y no sabe si lo que está viendo, visualizando, es real o es producto de su enfermedad. Y ahí comienza una acción trepidante que te atrapa de principio a fin en el libro. El comisario Salas vio el número 15 de la calle Pizarro desde su coche. Buscó un lugar donde aparcar cerca del lugar a donde se dirigía y tuvo la suerte de que un vehículo salía... Este libro instruye a los profanos en lo que en términos médicos es la esquizofrenia, que es un padecimiento que sufre el 1% de la población mundial. La persona con esquizofrenia, contrariamente a lo que se piensa, por regla general, no es violenta. Ni la enfermedad le hace estar en un estado irascible o iracundo. El enfermo que presenta rasgos de agresividad es porque ya era agresivo antes de sobrevenir la enfermedad. Estudié el derecho siguiendo, como mi padre en Paz y Escanse, y siguiendo la tradición familiar, ya que dos de mis hermanos también lo han hecho, y luego embarqué en las oposiciones de jueces y fiscales durante cinco años. Con una satúl pletórica al principio, luego tuve dos depresiones, que superé esas dos depresiones. Luego sacaría más tarde unas oposiciones a la Junta de Extremadura trabajando como funcionario de la VZ de Castuera durante siete años. Tuve la mala fortuna de sufrir un coma como consecuencia de un síndrome neuroléptico maligno. Yo después del coma y sus nefastas consecuencias ingresé en el CRR, Centro Residencial de Rehabilitación de Plasencia, que es donde se desarrolla toda la acción, en Plasencia. Por eso, de alguna manera, son más creíbles los planteamientos, ¿no? Por conocer el sitio, el lugar. Y estando ya en Cáceres, después de haber leído decenas de novelas de intriga y de suspense, pues me embarqué muy rápido, muy inspirado, como dice el ingeniero Picasso, que la inspiración te coja trabajando. Yo ultimé el libro en un mes. También mi hermano José me ayudó a pulirlo. Le dio un... Como era el final abierto, le dio un final sorpresivo que de seguro gustará al lector. Ángel escribió muy bien. Es bastante meticuloso a la hora de escribir y tiene una lectura bastante fácil. Entonces, creo que la temática también está bien y creo que es un libro que se puede leer. De hecho, hace un mes o así hemos sacado la tercera edición. Quiero decir, está funcionando bastante bien. Es importante que la gente se dé cuenta de que la persona que tiene una enfermedad mental es perfectamente válido para hacer muchísimas cosas. Pues tener más o menos mano. Eso ya es otra cuestión. Pero que pueden hacer las mismas cosas que podemos hacer cualquiera de nosotros. Para mí, escribir resulta terapéutico, sanador, liberador. Es como mi medicina. Como dice el escritor Paulo Coelho, escribir cura dolencias hace milagros y termina por afirmar que escribir tiene poder. He superado, no? Ha sido una historia de superación constante a lo largo de mi vida. Vi una conferencia en la biblioteca pública que titularon Convivir con la bipolaridad y mencionaron que la llevaría a cabo Ángel Don Cervantes, escritor. Entonces ya veo cómo se va reconociendo poco a poco mi humilde labor. Y tengo esperanzas en seguir publicando libros, seguir puliéndolos, seguir corrigiéndolos y seguir hacia adelante con mi carrera de escritor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!